Estamos transitando la segunda etapa de esta cuarentena y las actividades van a volver de manera progresiva en la medida que se pueda. Se ha logrado un achatamiento de acuerdo a lo que dice el mismísimo presidente de la nación, asesorado por las altas autoridades sanitarias en este gabinete de emergencia que se ha formado para hacer frente al coronavirus. Y esto no es poco, pero en verdad hay que continuar con estas medidas. El presidente dice que ha visto como un relajamiento por parte de la gente y es cierto, se ha visto en estos últimos días un movimiento mayor al que registrábamos la semana pasada. Se van a agudizar los controles y la cuarentena se extenderá. La cuarentena sigue. Lo que nosotros estamos viendo es focalizar algunas actividades que parecen tener menos riesgo para poder hacerse. Y entonces lo que le pedí a los gobernadores es que cada uno me dijera, a partir de la experiencia que tiene en su provincia, qué tipo de actividades podrían ser esas. Hay muchas que ya están como autorizadas para hacer. Pero la cuarentena debe seguir. Debe seguir. Porque nosotros hasta acá la verdad es que no conseguimos nada. Si quieren es algo parecido a esa sensación que a veces tenemos cuando caemos con una gripe. Viene el médico, nos da un antibiótico, el antibiótico nos hace bajar la fiebre. Nos sentimos un poquito mejor y decimos ya se fue la gripe, salimos y después tenemos una recaída. No solamente no se va a flexibilizar, van a ser cosas puntuales. Y además en los centros urbanos vamos a ser mucho más estrictos. Porque lo que hay que entender es que flexibilizar la actividad económica significa tanto como pedirle, de algún modo, liberar el transporte público. Y el foco de infección más importante que existe es el transporte público. Con lo cual en los grandes centros urbanos vamos a ser más estrictos que hoy, inclusive. Hemos hecho el enorme esfuerzo, estamos en un támico camino, no hemos logrado todavía nada. Solo hemos logrado aplanar la curva, hemos logrado que el contagio sea más lento.